La periodista Esther Palomera y el presentador de la noche en 24 horas Xavier Fortes se han convertido en noticia tras haberse hecho viral en las últimas horas el siguiente extracto de su entrevista a la portavoz en el Congreso por Vox Pepa Millán. Como podremos escuchar a continuación, Esther Palomera y Xavier Fortes consiguen desmontar las manipulaciones vertidas por la portavoz ultra, a la que consiguen dejar retratada con la siguiente contundencia y rigor periodístico. Que no dejaría que la gobernabilidad de España descansase sobre el partido separatista, sobre Bildu, cuando dijo que no iba a haber indultos y los ha habido, cuando dijo que no iba a haber amnistía y los ha habido, cuando dijeron que no iba a haber más concesiones a los separatistas y acaban de aprobar un cupo catalán, cuando se dedican a presionar a los jueces, a decirle a los magistrados del Tribunal Constitucional que anulen las condenas a los socialistas andaluces que robaron a manos llenas a todos los parados de Andalucía, cuando se dedican a señalar a periodistas, cuando se dedican a señalar a ciudadanos libres que opinan en sus redes sociales, es decir, que este presidente del gobierno que hace todo eso venga a presentar un plan de regeneración democrática, pues no nos hace falta ni leerlo. Porque en un Estado de Derecho ya tenemos un plan de regeneración democrática que se llama separación de poderes, se llama constitución, se llama justicia independiente, se llama libertad de expresión y frente a una vulneración o una merma en los derechos y libertad individuales de cada uno, pues está la justicia. Sí, pero yo creo que los políticos deben leer las leyes, incluso aunque sea para oponerse. Usted acaba de decir que no hace falta ni leer la ley. Es que no hace falta ni leer la ley porque... No se ha leído la ley a la que ha votado, ¿no? ¿Perdón? Digo, si no se ha leído la ley a la que ha votado, ¿no? Claro que no la hemos leído, pero lo que le quiero decir es que no nos haría falta leérnosla. Porque un presidente del gobierno al que se le conoce por mentir, pues no nos hace falta leer ningún plan de regeneración democrática que provenga de este gobierno, que ha sido el que se está cargando el Estado de Derecho en España. Y lo estamos viendo todos los días con esos pactos con separatistas, con esa mordaza que le quieren poner a muchos periodistas, con esas presiones a los jueces. Y eso es algo que lo estamos viendo y que es objetivo. Y por eso le digo que a pesar de que nos la hemos leído, porque esa es nuestra obligación también, le digo que no nos hacía falta de todas formas leérnosla. En cuanto a los señalamientos a periodistas, directamente yo no recuerdo que haya señalado, no sé si el presidente del gobierno, a un periodista con nombres y apellidos. Pero sí he visto a otras formaciones de la oposición que han señalado periodistas y han dicho, os vamos a cerrar y a triturar. A ustedes también han señalado, o por lo menos impedido que algunos medios, como el diario.es o como El País, acudan a sus ruedas de prensa en su sede. ¿Esto también es necesario matizarlo de alguna manera? ¿No cree que es necesario abrir el debate al respecto? Pues mire, me alegra mucho que me haga esa pregunta y que haya mencionado precisamente al diario. Un periódico, por llamarlo de alguna manera, que precisamente ayer se puso en contacto con nosotros para hacernos una serie de preguntas sobre ese tema que le apasiona tanto a los periodistas, que es la financiación de Vox y las cuentas de Vox. Y nos mandaron un correo electrónico, precisamente el diario, preguntándonos sobre esta cuestión. Nosotros, pese a no tener ninguna obligación, porque nosotros no tenemos ninguna obligación de responder por escrito a lo que parecía más bien un cuestionario policial, lo hicimos, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Y se le respondió punto por punto a las preguntas que nos hacía ese periódico. Y esta mañana ha salido una noticia falsa, que yo la tengo por aquí, y que dice que Vox subvencionó una subida de salario y gastos en la fundación de Abascal en 2023 mientras pedía créditos bancarios. Sobre esto nos han preguntado. Yo les traigo aquí, además, el correo que nos han mandado y lo que hemos respondido. Esta mañana sale esta noticia y no publican ni una sola palabra de la respuesta que nosotros le hemos dado al diario. Y creo que aquí hay una periodista que colabora en ese periódico. No sé si a usted se lo han comunicado. No soy colaboradora. O, bueno, escribe en el diario. O adjunta a la dirección del diario. O adjunta a la dirección. Bueno, y usted, con más razón, sabrá esto, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué nosotros respondemos a una serie de preguntas que se nos hacen desmintiendo una información que es falsa. Y al día siguiente, disculpe un segundo, y al día siguiente que es hoy, no ha habido ninguna rectificación, ni nadie se ha hecho eco dentro de este periódico de lo que nosotros hemos dicho. Con lo cual, sí, a los periódicos que mienten y que dan información falsa, pues lo tenemos que decir, pero lo decimos con razón y con motivo. ¿Alguna paralusión? Sí, paralusión es claro. Primero, el diario.es no miente, la información no es falsa. Oculta la información, entonces. Desconozco quién es el redactor con el que ustedes han cruzado un correo. Sí, yo tengo el nombre de la persona y la hora. Bueno, si me deja concluir, desconozco quién es el redactor con el que han cruzado preguntas o respuestas, desconozco el contenido de sus respuestas, no se preocupe que me voy a interesar por ello. Me alegro. Pero sobre todo, nosotros no es que sometamos al tercer grado, es que preguntamos. Y nosotros respondemos. Porque en nuestro trabajo no, ustedes no responden. Ah, no, bueno, yo le tengo aquí el correo impreso. Yo se lo dejo ahora después. Bueno, habrán respondido en esta ocasión, pero ustedes vetan sistemáticamente a los medios de comunicación. Ustedes no dejan entrar a los medios de comunicación a sus ruedas de prensa. No contestan las llamadas telefónicas. No responden a las preguntas que afectan directamente a sus finanzas, que no es que las cuestione el diario.es, sino que las cuestiona el Tribunal de Cuentas. ¿Las tengo aquí? Es que no lo puedo... Sino que las cuestiona el Tribunal de Cuentas porque ustedes... Perdóneme, pero no puedo permitir... Bueno, perdóneme, déjeme terminar. Bueno, pero es que no se pueden decir cosas que no son verdad porque usted no se está acusando de no responder ni a llamadas, ni a preguntas, ni a entrevistas y resulta que yo tengo aquí el correo que después se lo voy a dar. No, no, déme el correo. Hombre, claro. Déme el correo. Mire, se lo puede pasar. Déme el correo, déme el correo. ¿Se lo paso yo? Sí, por supuesto. Déjame leerlo, sigue con la entrevista. Bueno, yo sigo... Simplemente usted mismo ha dicho medios o pseudomedios y se preguntaba antes, ¿y quién es, y quién es...? Pseudomedios no lo he dicho, ¿eh? Creo, pero a lo mejor no. Yo he escuchado, pero a lo mejor me ha parecido escucharle, si no, pues medios, pero ha criticado abiertamente a un medio al que le ha acusado de mentir. Y unos segundos antes usted decía, pero ¿cómo vamos a hacer esta ley? ¿Quién va a ser el que diga los pseudomedios? ¿O quiénes son pseudomedios? ¿No es necesario? ¿A usted le ha pasado esto ahora que dice esto, que está chequeando Esther Palomera? ¿Usted no cree que es necesario que haya más transparencia? Por ejemplo, ¿para qué medios y con qué propiedad, de dónde reciben el dinero, si ese dinero público y prácticamente es la totalidad del ingreso de un medio, si se deben o no impedir el acceso de periodistas a sedes de partidos en ruedas de prensa? ¿Usted no cree que debemos debatir y hablar de todo esto sin que se suponga que esto es censura? Yo lo que no quiero es que en un país democrático, donde los derechos y libertades estén garantizados, sea un político que va a estar en un momento coyuntural de la historia al frente del gobierno de España, el que diga lo que es un medio y lo que no es un medio. Yo quiero que en un Estado democrático y de derechos sea la justicia quien determine si ha habido una vulneración de derechos y libertades fundamentales en el ámbito de la información. Eso es lo que yo quiero. Y quiero que los españoles también sepan en qué consisten esos contratos, por ejemplo, de la televisión pública, porque los españoles que nos están viendo pagan con sus impuestos esta casa. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso concreto, estamos cansados de preguntar en el Congreso y en el Senado a representantes de la televisión pública sobre los contratos de las productoras de esta casa. Y no se nos da respuesta. Creo que... Y no se nos da respuesta. Creo que han salido... En la comisión de RTVA, nosotros hacemos muchas preguntas que no tienen respuesta. Yo creo que hay... Eso sí es lo que me gustaría. Hay un portal de transparencia... Me gustaría que el gobierno también explicase, compareciera en sede parlamentaria para que nos explique por qué se acaban de gastar 190 millones de euros en publicidad institucional. Eso es lo que yo quiero. No quiero que ningún político, sea del signo que sea, venga a decirnos qué son medios y qué no son medios, qué es información y qué no es información. Como usted ha hablado de esta casa, yo le voy a contestar. Televisión Española comparece, la presidenta, habitualmente... Sí, justamente la presidenta, le preguntaban en la comisión. Por ejemplo, el último caso que ha habido de contratación de nuevos programas, se sabe hasta qué cuesta el minuto de un programa de televisión. Se dan hasta el minuto de lo que cuesta un programa de televisión, con lo cual no es cierto que no se diga cuánto se gasta en la programación diaria Televisión Española. Pero esa transparencia también se les pide a ustedes, a la fundación, a la que hacía antes referencia Esther Palomera, que parece que hay, por lo que dicen muchos medios y varios partidos, bastante opacidad con respecto al dinero público que ustedes reciben y que van a esa fundación. Bueno, eso lo dirán ustedes. Ustedes, pero para mí la opinión que vale es la del órgano fiscalizador competente en este asunto, que es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene las cuentas del partido, que además están auditadas por una auditoría externa. Y hasta el día de hoy, igualmente, las cuentas están publicadas y las tiene el Tribunal de Cuentas y una auditoría externa. Y el que tenga algún tipo de duda sobre las cuentas de Vox, pues ahí está el juzgado, que es el lugar idóneo para acudir cuando se estima que hay alguna irregularidad. Antes de darle una respuesta... ¿Qué harías tú matizar algo con respecto al papel que te ha pasado ella? Bueno, el papel no es ningún correo electrónico, ¿vale? El papel es un documento interno que hace Vox para sí mismo. Alguien informa a alguien de dentro de Vox, y lo podéis leer, que una periodista del diario .es, que todos conocéis, que es Raquel Ejerique, cuya credibilidad creo que en esta mesa está fuera de toda duda, y sus trabajos de investigación también, se pone en contacto con Vox, con Disenso, para conocer información sobre las cuentas de la Fundación Disenso. Lo que dice este documento es que una periodista del diario se ha dirigido a Disenso para hacer unas preguntas, y se le comunica a alguien que la respuesta tiene que ser tal. Este segundo correo nunca se manda. Señora Millán, ha mentido, ustedes no mandaron un correo electrónico con ninguna respuesta. Y su interrogatorio, lo que usted llama interrogatorio, son cuatro preguntas muy concretas sobre la financiación de Vox. Por cierto, la información, que usted dice que es falsa, está colgada en su página web, es consecuencia de una auditoría que ustedes mismos encargaron, y en la que se desvela que Vox subvencionó una subida de salarios y gastos en la Fundación de Santiago Abascal en el año 2023, mientras pedía créditos bancarios. Por cierto, que la ley de partidos políticos les obliga a ustedes a decir qué bancos les otorgan créditos y ustedes incumplen la ley de partidos políticos. Pero no mienta en esta mesa, no desacredite a un diario que tiene muy acreditada su solvencia y menos a una compañera mía que ha hecho infinidad de trabajos de investigación. Por lo tanto, insisto, miente y lo sabe. Ustedes no respondieron nunca a mi compañera con las preguntas que les trasladó. Nosotros hemos respondido a su compañera. Yo no pongo en duda la profesionalidad de su compañera porque, de hecho, ha sido la única que ha preguntado. Los que no han reflejado en su diario lo que nosotros hemos dicho, desmintiendo en esa información, habrán sido ustedes. Señora Millán, miente. Señora Millán, y Raquel Ejerique también forma parte de la dirección de ese periódico. Y no le voy a permitir que ponga en cuestión una información de mi compañera y encima que mienta diciendo que ustedes le han remitido un correo electrónico respondiendo a unas preguntas que ella les trasladó. Falso. Raquel Ejerique no recibe ningún correo electrónico. Pero es que, además, la información que publicaba ayer el diario .es sale de sus cuentas y de la página web de su propia formación política. Por lo tanto, no hay ninguna falsedad. ¿Cerramos ya con Papamillán alguna apetitación más a esto? Las cuentas de voz están auditadas por una auditoría externa. Las tiene el Tribunal de Cuentas, que es el órgano fiscalizador. Hasta donde yo sé, el diario no es ningún órgano fiscalizador de los partidos políticos. No se ha encontrado ninguna... Toda la presa fiscaliza de los partidos políticos, señora Millán. No se ha visto ninguna irregularidad. Y nosotros daremos cuentas a quien tengamos que darlas, que es el Tribunal de Cuentas. Y ustedes que son tan transparentes, por ejemplo, el diario .es, cuentas de 2022. Otros gastos de explotación correspondientes a una declaración que no se hace. Entonces, 3.833.109,85 céntimos del diario, que no se sabe exactamente de qué son... Entonces, ¿eso qué es? No, es que no se lo puedo permitir. No se lo puedo permitir. No, 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 no lo vamos a cerrar, porque no es verdad. No lo vamos a cerrar, porque no es verdad. Es decir, hasta donde yo sé, el diario no es un órgano fiscalizador de los partidos políticos. Señora Millán, de momento este programa lo dirijo yo. Y yo diré cuando se acaba un debate y cuando no. Prosiga. Bueno, pero yo tendré derecho a replicar, ¿no? Pero usted no me puede decir a mí que yo no puedo conducir este debate. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que yo tengo derecho a responder. Bueno, pues responda. A responder. Responda. Y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Las cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas y por una auditoría externa. No se ha visto ninguna irregularidad. Yo no sé si otros partidos pueden decir lo mismo. Yo lo que sé es que yo he venido, como portavoz del Congreso de los Diputados, a hablar de la actualidad política, a explicarle a la gente que nos está viendo y que está pagando este programa con sus impuestos en lo que Vox piensa sobre determinados temas. Y ustedes llevan aquí 20 minutos hablando sobre las cuentas de Vox. Si quieren hablar de las cuentas de los partidos políticos, vamos a hablar del PSOE. Si quieren hablar de las irregularidades de los partidos políticos, pues vamos a hablar de Coldo, de Begoña, de Pedro Sánchez y de todas las irregularidades de este gobierno. Pero yo no he venido a eso. Ni yo le voy a rendir a usted cuentas que pertenecen al conocimiento de un órgano que se llama Tribunal de Cuentas, no se llama el diario. Correcto, correcto. Ahora le digo yo lo siguiente. Este tema lo ha sacado usted. Yo solo le he preguntado por el plan de regeneración democrática y el papel de los medios. Y usted ha sacado un papel que le ha dedicado a... Por supuesto que lo he sacado. Ahora, espera un momento. Por supuesto que lo he sacado. Entonces, no hemos sido nosotros los que le hemos metido en este bucle. Ha sido usted la que se ha metido. No, no, perdone. Porque yo no le he preguntado... No, 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 perdone. Ese papel lo ha sacado usted. Usted me ha preguntado a mí si nosotros hemos acusado a determinados medios de mentir. Yo le he dicho, ¿qué opina del plan de regeneración democrática? Y usted me ha dicho... No, 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 disculpe, vamos a ver. Usted me ha preguntado si nosotros hemos calificado de mentirosos a determinados medios. O los acusamos de no venir a nuestra sede. O los insultamos. Y cuando resulta que hay un medio que se dedica a mentir sobre Vox, puesto que aquí no se habla de eso, porque no interesa. Pues yo lo tengo que decir, porque cuando hay medios que mienten deliberadamente, pese a una información que damos nosotros y que se niegan a publicar, por supuesto que hay que decirlo. Por supuesto que hay que decirlo. Mira, vamos a cambiar el tema y a abrir... Y yo no voy a desaprovechar ninguna oportunidad de decirlo, porque no se dice. No, no, pero usted tiene todas las oportunidades que quiera, simplemente. No, no se habla de eso. Este debate lo ha abierto usted y encima lo ha cerrado usted, con lo cual espero que no tenga motivos de caja. No, no se habla de eso y como usted comprenderá es que lo tengo que decir. Pero si nadie dice... No, pero es que lo tengo que decir. O sea, si se miente deliberadamente, simplemente le digo, señora Millán, que este debate que estamos ahora teniendo lo ha abierto usted. No le he preguntado yo por ello.